Mi nombre es Jorge Luis Serpintos Abogal, soy estudiante del SENA del Tecnólogo en Salud Ocupacional, ya soy técnico en Salud Ocupacional, en la cual yo ya tuve la oportunidad de hacer la práctica de una empresa minera, soy deportista de la Liga de Boyacá de Parálisis Celebrar, además he practicado diferentes deportes, como tenis de mesa, ciclismo y atletismo. Hace unos años atrás tuve un accidente en la cual perdí el temporal izquierdo de la cabeza, que es una parte del cráneo aquí, pero eso no me limitaba en ser un buen estudiante y deportista como soy. En la parte del estudio yo ya soy técnico en Salud Ocupacional, y ya tuve la oportunidad de hacer la práctica en una empresa minera. En la parte deportiva ya tuve varios reconocimientos como medallas y trofeos. Tengo que realizarme una cirugía de reconstrucción craneal, pero lamentablemente solamente cuento con 10 días para confirmar la cirugía. Por eso vengo ante ustedes, mis paisanos de Sogamoso, de que me colaboren con esta causa. Esta es la historia de Jorge Eliezer, un buen estudiante, deportista y buen hijo. Él necesita de la colaboración de todos sus paisanos sogamoseños para poder lograr la prótesis, que cuesta de 7 a 10 millones de pesos. No cuenta con estos recursos y mucho menos su familia. Es por esto que acudimos a los sogamoseños de buen corazón, para que primero compartan este video, esa es la primera colaboración que pueden hacer con él. Y segundo, asistir este 13 de febrero a la Plaza de la Villa, en donde sus familiares y amigos van a estar, para recibir las ayudas de todas las personas que quieran colaborar con esta noble causa.